Las flores de mi jardín Cuando florece mi jardín se llena de mariposas, lo pintan margaritas, clavelillos y las rosas. Mis flores por la mañana reciben rayos del sol, pero con cielo cerrado, lágrimas del nubarrón. Las flores de mi jardín me susurran al oído el amor que ellas me tienen y su dolor más sufrido. Al ospurecer un colibrí a la sombra de la luna, trina y baila con mis flores y las besa a una por una. La diuca canta y trina el sorzal, mis flores danzan en este carnaval. La diuca canta y trina el sorzal, mis flores danzan en este carnaval.